Para cantarte aquí y recordar feliz en Canal 8, señal 23 Y te paré a soñar y a conversar la historia que está en tu corazón Momentos que estarán ya con nosotros Inolvidables en ti te contarás Para cantarte aquí y recordar feliz Hoy estarás muy junto a mí Para cantarte a ti y recordar feliz Hoy estarás muy junto a mí Y bien queridos amigos, ¿cómo están? Pónganse cómodo donde quiera que se encuentre aquí en la región porque vamos a comenzar este espacio donde presentamos a nuestras estrellas regionales en lo humano, en lo divino, en lo artístico en las diferentes facetas que de alguna forma vamos a ir conociéndonos a pesar que usted ya los conoce y los ha escuchado alguna vez Ellos van a ser los protagonistas en el día de hoy Me refiero a don Miguel Lagos que es el tributo a Leonardo Fabio y a Efraín Barrientos, el charro Efraín muy conocido sobre todo en la zona de Eralcahuano y en toda la región, por supuesto y vamos a comenzar con ellos primero presentándonos don Miguel cuénteme ¿de a dónde nació usted? Bueno, yo soy oriundo como se dice, ¿verdad? de la ciudad de Penco histórica Perfecto de esta ciudad maravillosa, ¿no es cierto? que tiene un lindo balneario yo nací un 25 de junio del 57 o sea, estoy dentro de los 65 hace poquito todavía ¿y don Efraín? yo nací en Puerto Montt perfecto en Ángel Mó de los tres años que me trajeron a Nadalcahuano y de ahí ya que interesante que bueno bien, vamos a empezar a conoceros en su parte humana y después vamos a hablar vamos a ir, por supuesto paralelamente hablando de la parte artística para ir conociéndonos en su totalidad don Miguel cuénteme una cosa en el colegio ¿dónde estudió? Bueno, yo inicié mi básica en la escuela 31 de Penco mi profesor jefe todavía está en vida, ¿no? Samuel Valderrama ¿no es cierto? que es el profesor que nos dio las primeras instrucciones después me fui acá al liceo industrial de Concepción que está ahí por perfecto Coyado para allá bien ahí hice mis estudios ¿alguna intención de estudiar algo? Bueno, sí en ese tiempo evidentemente casi la gran mayoría de mi generación quería irse a las fuerzas armadas y otro a estudiar para otro tipo de cosas y yo me fui a la escuela de suboficiales del ejército allá hice una carrera y luego estudié en la Universidad Católica para profesor de enseñanza general básica y convención en historia así que ahí vamos la parte de castilla ahí vamos a ir comprando ya un profesor ¿ves? después de todo un deambular dentro de la juventud y cuénteme una cosa Efraín usted después de en el estudio ¿conoció algún otro compañero que también se le desarrollara el talento musical artístico para que usted dijera esta es mi vocación ¿cómo se descubrió eso? bueno nosotros todos los hermanos ya fuimos aficionados a la música en esos tiempos con los tarros con los tarros de qué sé yo de leche hacíamos batería y todas las cuestiones después ya con el tiempo ya empecé a aprender a tocar guitarra ya ¿cierto? básica para que vamos a decir que y ahí empezó todo como le contaba de que en los paseos me llevaban a mí aprendí a tocar armónica cuando niño y con la guitarra y armónica formaba una pequeña orquesta y ahí entretenía a toda la gente con eso y después ya seguí seguí con la guitarra que le contaba antes que fui a Argentina ya estuve en Argentina como 6 años y me ganaba la vida con la guitarra cantando folclore de Tito Fernández las coplas qué interesante las coplas digamos se empieza a desarrollar el talento de Efraín en Argentina y de ahí ganarse la vida tenía como 22 años 22 años qué increíble yo realmente para mí le doy un gran homenaje a usted en este momento porque eso yo sé lo que significa el sacrificio estar fuera de su patria empezar a a vislumbrar este artista y conociendo y cantando canciones de Tito Fernández las copras me las aprendía esas cosas esas coplas tan largas me las aprendía y las recitaba con el guitarrón de 16 cuerdas que transformé acá en talcahuano con un carpintero perfecto y sonaba como cualquier así que en eso como es bien y cuénteme Miguel en este deambular en este caminar que estamos iniciando cuéntenos para que la gente de la región sepa después que usted estuvo en el ejército o después digamos que fue profesor ¿cómo se me ilumbra el primer Leonardo Fabio? ¿de a dónde aparte? bueno mira mi padre en vida compraba en Menangelina una tienda compraba justamente estos long play y estos long play de Leonardo Fabio ¿verdad? se los regalaba a mi mamá y mi mamá colocaba esto en el tocadisco y yo tenía unos 12 años y escuchaba todas las canciones de Leonardo Fabio las memorizaba en mi mente ¿no es cierto? y al punto de que de repente empecé como a cantar algunas canciones ¿pero antes he cantado algún otro tipo de canciones? no, ninguno ¿ninguno? no, no, no solamente era armonista tocaba armónica pero me memorizaba las canciones porque era un cabro chico todavía entonces mi mamá al día de hoy que está con vida ¿no es cierto? es mi fan número uno cuando yo ya llegué a Penco ahora hace 12 años imagínate empiezo a cantar las canciones de Leonardo Fabio ya en forma como artista ya en los escenarios en todas partes pero en Santiago comencé a cantar en varios lugares también algunas canciones de Fabio y le gustó a la gente esto de Fabio entonces se lleva de nacimiento porque yo no lo hago ningún otro artista sino es a Fabio porque está aquí en el corazón claro del chico y entonces qué interesante esta opinión para que la gente sepa y se dé cuenta en la región cómo empieza un artista en qué va deambulando y el desarrollo entonces Efraín cuéntenos después que usted ya a los 22 25 años en Argentina empieza a hacer digamos canciones ¿cómo le empiezan a salir los contratos? ¿la gente de Argentina lo acepta así como cantando canciones chilenas? sí y me invitaban mucho a las peñas folclóricas que eran una locura ya a ver cuéntenos algo esas peñas los argentinos son muy nacionalistas son muy ellos quieren a su patria a su folclore así es y yo un chileno me metí entre medio ahí tiraban los sombreros igual que los este tiraban todo pero hacían bien me fue bien en ese sentido cuéntenos una cosa usted que domina el folclore mexicano cuando se tira el sombrero o se ría ¿qué significa eso? no sé no fíjese que nunca me he preocupado es como una expresión de alegría y en Argentina hacían lo mismo lo mismo tiraban parles tiraban lo otro que se me olvidó decirles a propósito de mi compañero acá yo aquí en Talcahuano empecé a cantar canciones de Joan Manuel Serral le imitaba a Joan Manuel Serral con el pelo largo flaco como era antes ahora no tanto y le imitaba es que todo yo creo que de alguna forma vamos buscando me pasó lo mismo con los play vamos buscando un referente porque todavía andamos buscando en la búsqueda hasta que usted va deambulando en diferente hasta que llega al camino mexicano y yo un pianista en la radio minería de Concepción me acuerdo me dijo tú no puedes seguir cantando canciones de Joan Manuel Serral porque Joan Manuel Serral es uno solo él es Joan Manuel Serral tú no así que tienes que tienes que aprender a cambiar tu voz hace ejercicio y me iba al cero a tocar a gritar cambié la voz ahora no puedo imitar a Joan Manuel Serral entonces ¿qué pasa ahora? ahora ahora todos contratan a imitadores pues claro los tributo y no puedo yo no puedo ya porque cambié mi voz y como yo me dediqué a la música mexicana ya cambié totalmente así que también me recuerdo uno se empieza a recordar después apenas va saliendo la conversación acá eso lo hice también qué interesante Joan Manuel Serral bueno junto con ello empieza a emerger el artista pero junto con ello también en la parte humana ustedes me imagino son casados solteros separados ¿cómo? bueno yo soy separado vivo con mi mamita ya ya tiene 87 años la cuido y mi fan número uno cada vez que salgo un saludo entonces a la mamita Irma va a Mondes ella debe estar atenta al programa bueno y manda saludos a ella y bueno un saludo a mi mamita de todo corazón porque tengo este privilegio esta bendición de cuidarla y estar con ella así que cuando salgo a los escenarios a la primera que le canto a ella una canción para que me vaya bien me da la bendición tú sabes la mamá entonces está muy contenta de lo que yo hago artísticamente ya y Efraín y tú con ese sentido un matrimonio matrimonio ¿cuántos hijos? dos dos recién con nietos se dedica recién ah felicitaciones recién está entrando en la tercera etapa no pensé nunca que iba a tener nietos a mi edad y los cabros ahora salieron con su el tiempo avanza así que tienes tengo dos nietecitos uno de uno y medio y el otro de dos meses ya ya hombre los dos futuro artista y esos también son hinchas suyos ¿no es cierto? envíele un saludo los voy a envíele para ellos con todo mi cariño que bueno y esperando que sigan la senda de la buena aunque sea cualquier música pero siento música que bueno que bonito eso bueno esa es la oportunidad donde ustedes son los protagonistas y es interesante que también pensar que el artista no está solo detrás hay una familia donde hay hijos nietos ahora estamos hablando de eso y es muy importante ahora porque hay por quien vivir por quien luchar ¿no es cierto? y también hay que bueno sigamos desarrollando lo que es la parte artística después Miguel cuéntanos ¿qué sucedió después? ¿fuiste a los festivales? sí bueno ¿cómo? mira comencé en mi región ya porque uno tiene que comenzar ya en su pueblo donde nace ¿no? bien perfecto y fíjate que una de las comunas que más me dio fuerza fue Gualpen es increíble no fue Penco fue Gualpen ya y en ese tiempo la alcaldesa o los que estaban ahí en su turno me daban oportunidad en el día de la madre en el día de la mujer ah que bien recorrí todo el Caguano los cerros estamos conversando los cerros en los bingos solidarios de hecho fui elegido como el artista solidario en la región que bonito porque iba todo a estos acontecimientos importantes no te olvides que las grandes enfermedades requieren grandes compromisos financieros y no tenían para costear entonces llamaban los artistas no todos iban claro pero yo era solidario con eso porque la vuelta del mundo es así entonces recorrí mucho y muchos me conocieron y así que recorrí toda mi región cantando y Penco bueno en su aniversario me entregó un premio muy especial al artista reconociendo al artista luego de eso nosotros nos organizamos como agrupación y gracias a eso también comenzamos a conocernos a Sandro a Ádamos José Luis Perales todos estos tributos o dobles que son de mi ciudad al cual le mando un saludo grande no es cierto cariñoso estamos hablando de Penco Penco y bueno después viajé no es cierto a otros escenarios no es cierto también hicimos serenatas virtuales en los tiempos de pandemia porque no teníamos escenario a ver cuéntanos un poco para que la gente vaya entendiendo como son estas serenatas virtuales lo que pasa es que nosotros a través de un flyer informamos que en tal día a tal hora sobre todo los sábados en la noche 20 horas vamos a cantar las lindas canciones de Leonardo Fabio por ejemplo entonces mandamos esta información por Facebook por Instagram por todo y ellos se conectan se conectan no es cierto a través de un video en directo un programa una aplicación una aplicación que se baja un Zoom streaming o bien en forma directa y tú cantas las canciones le dedicas canciones alguien te puede llamar y dice mándeme una canción de Fabio por favor para mi esposo mi esposa intercomunicación con la gente sí era muy importante eso en los tiempos de pandemia porque muchas personas sobre todo al menos lo que yo les canto a la tercera edad estaban en su casa ahí enclautrados no podían salir entonces llegar con canciones bonitas románticas era algo maravilloso y así me dice de tantas amigas y amigos que después cuando ya salimos de esto empecé a cantar en diferentes escenarios fiestas casinos y ellas van ya a ver claro tiene un público cautivo que te va siguiendo tu trayectoria qué interesante eso quiere decir que la gente de la región apoya a los artistas de acá nuestra de nuestra zona sí sí ¿puedes decirle lo mismo tú Efraín? distinto a mi compañera cuéntanos directamente yo cantando serenata en la calle ya la gente urbano total sí la gente en sus casas fuera de la reja ya yo les cantaba con mi amplificación inalámbrica ya nunca dejé de cantar ya pero cumpliendo con con no acercarme a la gente por la pandemia y la gente uno se da cuenta la gente encerrada cierto tanto tiempo escuchaba algo y salían a filmar ya lo que uno hacía ya así que distinto a lo que hizo él ah lógico claro directamente en la calle cantaba senenata bueno a lo mejor las formas son distintas pero en el fondo se cumple el objetivo de que de entretener de entretener es la entretención a pesar de la pandemia igual que bueno se entretenía la gente porque le gustaba ver ver cosas así ya que interesante cuéntanos y después de la pandemia ahora en estos tiempos actuales ¿cómo vislumbras tú el el escenario al menos me refiero en la parte urbana ¿cómo en las calles cómo se ve la cosa? lento lento para mí lento ya ¿qué significa? poco trabajo porque ¿cuál es el motivo? hay un motivo que realmente hay que reconocer que fue así y es así porque la gente necesitaba trabajar la juventud en ese tiempo o sea dos años atrás sabía algo tocar un instrumento y se vestía como mariachi se vestía como charro y salía entonces hay muchas competencias ah ya 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 la gente a mí me conoce de años de los 25 más o menos entonces esa misma gente es la que me vuelve a recontratar ya por ejemplo o sea tienes que luchar contra una competencia que apareció sí pero está bien es una competencia porque la gente necesitaba trabajar así que ahora está plagado si yo antes manejaba esta situación acá sí antes de la pandemia yo era de los primeros todos estos pueblos con Nelson Alinero claro él fue el que comenzó sí hay que reconocer que él comenzó con él sí y tenía tomado todas estas ciudades Quirigüe Trehuaco Tirúa Cañete Los Álamos Penco por si acaso y tomé todo eso pero después vino esta cosa y empezaron a salir artistas nuevos a ver cuéntanos sí Efraín cuéntanos una cosa ¿por qué crees tú incluso también va para para Miguel ¿por qué creen ustedes que tanto lo que hace Leonardo Fabio o los mexicanos los artistas mexicanos aquí se debe que tanto impactaron en Chile ¿qué creen ustedes que puede haber sido? el sentimiento que le ponían los artistas en esos años y las letras de las canciones infinitamente para durar miles de años por eso uno dice la música mexicana o como la música de Fabio o de los artistas van a perdurar por años ¿qué homina tú me... porque son sentimientos bueno sí se dice mira acá en Chile Fabio en Viña del Mar por ejemplo fue una plataforma lo más importante ¿pero cuál es la causa bueno el sentimiento la letra de las canciones tú escuchas una canción pero será también vámoslo ustedes hablan de la parte etimológica del sentimiento pero hablemos ahora de la fuerza la parte física porque los bozarrones eran extraordinarios ah sí se ha ido hasta la cancara había que tener un bozarron se ha ido acabando un poco eso ¿no? ¿cierto? hay una intervención en la parte de la estructura musical de muchos instrumentos de muchas cosas y ahora era la voz ¿no? ¿no se ha ido toda la voz es como la voz de Fabio que era importante y la voz de Efraín también había que tener ese fuego ¿no? pero acuérdense bien que después que aparece irrumpen el escenario Julio Iglesias con esas voces de gato así suavecitas y además que la tecnología se desarrolló entonces José Luis Perales también se dedicó a cantar después que no tienen voz e inscribían a sus canciones ¿no? después empezó a cantar una anécdota de José Luis Perales que le pasaba las canciones porque no tenía voz evidentemente bueno Fabio era un cinematógrafo cineasta guionista las tenía todas las películas que desarrolló y que son famosas en Argentina y eso influyó también pero él le pasaba a Leodal le pasaba a ¿no es cierto? y de repente se dio cuenta fue solidario porque alguien le dijo le dijo oye ¿por qué no cantas tú? es que esa voz que tengo no pero intenta ella ella ya me olvidó empezó a cantar y dije ah que bueno y cuando vino a Viña del Mar fue muy famoso sí claro que sí y de hecho el juzgar de América yo creo que vino en el momento preciso a eso hoy también sí preciso sus seguidores sus fans y se van a mantener y se van a mantener ahora yo creo también Efraín de que de alguna forma redondeando toda esta forma de saber por qué tanto influyó en el espectáculo chileno en la gente aparte de lo que ustedes dicen me da la impresión de que las películas influyeron le iba a decir le iba a decir que en esos tiempos el folclore el folclore mexicano quedó quedó acá en Chile el grado en el campo y la gente campesina y los padres de uno y los abuelos los teatros mexicanos aquí en Chile fueron en todo a nivel nacional sí sí había muchos teatros aquí en Concepción estaba el cine Alcázar claro sí me acuerdo ¿cierto? sí sí claro y Jorge Negrete que llegó aquí a Chile también en esos años aquí había una cantante chilena Guadalupe Guadalupe ¿teascendió? fui a ese festival dos veces ya en homenaje a ella pues cuéntanos un poco de eso a ver comenzando yo la música mexicana que no tenía traje no tenía nada ya canté pero ahí valía todo porque uno tenía que bien presentar ya yo me hice un traje ahí que después mirando al otro artista me di cuenta de que no eran así los trajes oye a propósito de eso vamos a tocar un tema que a mí me da la impresión que el atuendo del artista mexicano debe ser carísimo carísimo ¿cuánto crees tú más o menos? arriba de 400 mil 500 mil pesos un traje ya el más simple con el traje con el con la manta con el como dijera con el bordado con bordado entonces por eso uno no está al alcance eso ay 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 entonces yo ahí uno averiguando con modista hay que tratar de interpretar el traje de otra forma claro o un alternativo por ejemplo el artista de Atalcahuano ¿cómo se llama? ¿Aguilar? ¿cómo se llama? ¿Roberto Aguilar? Roberto Aguilar a él me fijé me fijé en él los trajes que él traía ya ya eran sencillos él tenía trajes bonitos también pero trajes sencillos como el que ando traiendo yo ahora ya entonces ahí me fijé y ahí yo mandé a a confesionarlo a una modista y esa modista me hizo 12 14 yo creo que emergió ahí tu talento artístico también después de viejo la música mexicana después de los 50 años empecé a cantar música imagínate y antes ¿qué cantabas? ¿Puedo al cerrar? ¿y todo eso? claro claro y folclore ¿tú participaste de algún festival en especial? en el festival de Chango ahí participé ¿a dónde queda eso? esos quedan en la séptima región en la séptima región era el homenaje que le hacían a la a la Guadalupe del Carmen a ver cuéntanos un poco eso que el esposo era uno de los hermanos Campos ah ya sí 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 mire qué interesante el más bajito refrescanos un poco eso ¿cómo fue ese festival? es un festival muy lindo muy bonito muy bien organizado lo organiza la municipalidad de Chango donde vienen artistas a nivel nacional vienen invitados también a nivel internacional traen o sea los mariachis son chilenos ah ya ya sí que los traen de Santiago ya y ellos son los que los acompañan todos los artistas tienen que ser con mariachis ah bien así que ahí ensayamos nosotros imagínate el orgullo de cantar con un mariachi cosa que uno no puede uno está con la pista que es bonito también porque está la pista completa con la orquestación pero ya vamos a tocar lo más lindo es cantar en vivo con mariachi pero eso es caro también también es caro ¿cuántos son mariachis más o menos? como 6 o 7 6 o 7 menos no son mariachis muchas veces le cuento muchas veces artistas aquí instrumentistas como trompetistas siempre quisieron formar un mariachi aquí en los cumpleaños siempre veo que hay grupos agrupaciones pero no son más de 4 o 5 no entonces no yo digo no el mariachi tiene que ser arriba de 6 personas ¿sabe por qué? ¿por qué? el músico acá te entiende ¿ya? porque los sonidos tienen que ser completos el trompetista un tono ¿ya? el otro tono el otro trompetista ¿ya? ya entonces nos suena bien ¿ha escuchado? cantar el mariachi con una trompeta no suena súper mal entonces por eso nos dice nunca pertenecer a un mariachi con 4 personas los guitarrones que le dan el bajo el bajo ese es el bajo que tiene los mexicanos el guitarrón grande el guitarrón entonces nunca participé de mariachi preferí también hacerlo solo y no otro la responsabilidad porque alguna vez uno iba a ensayar y faltaba el trompetista y faltaba este entonces dije no me dedico solo mejor porque la responsabilidad es uno solo correcto no es lo mismo en grupo en grupo no falta cierto la irresponsabilidad que faltó uno que es interesante esta opinión es muy interesante para que la gente dentro de la cultura que tratamos de nosotros exponer vayamos comprendiendo y entendiendo y aprendiendo lo que significa esa parte musical lo que es un conjunto de un mariachi o un trío o un charro solo bueno continuamos con este peregrinar musical Leonardo Fabio cuéntame una cosa algún festival en especial que recuerdes mira nosotros tenemos una agrupación de América de todos los Fabianos todos los que oye que interesante interpretan a Fabio mira primera vez que lo escucho nos reunimos en Colombia en Pereira nos reunimos en Portomón nos reunimos en Buenos Aires nos reunimos en Bolivia y en Perú ¿cuántas personas más o menos? aquí deben haber más o menos en el grupo que nosotros tenemos como 30 Fabianos 30 Fabianos más uno de Estados Unidos ¿le dicen Fabianos? Fabianos y Fabianas es el nombre que tienen ¿y por qué Fabianas? Fabianos por Fabio porque seguimos a ellos ¿y las Fabianas son las que siguen a Fabio? las que siguen a Fabio y hay mujeres que cantan las canciones de Fabio también entonces hay un club detrás exactamente entonces nos reunimos en cierto tiempo ¿no es cierto? o en el tiempo de pandemia hicimos algunos zoom ¿no es cierto? en homenaje a este Fouad Jorge Yuri Olivera que es el nombre de Fabio y Leonardo Fabio bueno Leonardo por Leonardo da Vinci ¿no es cierto? y Fabio por su madre entonces claro y he tenido la oportunidad de estar en el Festival de la Miel del Choclo hace poquito estuve en Guarilingüe en el Festival Canto Psicoplas Alvino miren que bonito entonces vienen muchos charros grupos y yo era el único romántico entonces me ubicaban en un horario ¿no es cierto? especial para los adultos mayores y estaba en varios eventos ¿no es cierto? cantando las lindas canciones de Leonardo Fabio correcto sí bonita experiencia ¿y esto quién lo organiza? bueno comúnmente los municipios organizan estos grandes eventos ¿hay algún municipio en Colombia? sí, sí ellos reúnen hay una bueno Fabio en un periodo de su vida él tuvo que irse de Argentina ya por un problema político o esto es ¿sabes? entonces viajó y llegó hasta Colombia donde hizo su segunda vida su segunda etapa de vida hay canciones que incluso yo no sé algunas canciones que él editó allá mismo ya que no las no las conocemos nosotros acá y él estuvo allá por lo tanto allá hay una residencia muy grande de gente que conoce a Fabio que vivió con Fabio y ellos se reúnen porque tienen un pueblo especial donde hay un museo especial de Fabio y donde todos los Fabianos de América nos reunimos y cantamos y hacemos este lindo homenaje a Leonardo Fabio este año corresponde a Buenos Aires entonces vamos a tener que viajar para allá pero ya está más cerca no olvidarse hace un mes atrás inauguró el museo de Leonardo Fabio ¿no es cierto? y es maravilloso entonces lo que pretendemos es cantar fuera del museo en un escenario que interesante lo que estamos escuchando porque eso también viene a reforzar lo que hablábamos en delante de las películas de los teatros del sentimiento pero también hay detrás una organización que preserva a los ídolos de cada país correcto ¿no es cierto? entonces es lo mismo que acá en el caso de Efraín seguramente tú tienes tu artista favorito ¿cuál es? Javier Solís Javier Solís ¿por qué te gusta Javier Solís? por su voz ya a ti te gusta la potencia la fuerza el sentimiento y la forma de interpretar las canciones explícanos la forma de interpretar las canciones de Javier Solís que es muy distinto a otro artista mexicano ¿ah sí? sí, muy lindo explícanos para o sea aquí le estamos tratando de explicar a la gran mayoría de nuestros televidentes para que ellos sepan un poco ya que nosotros algo sabemos pero me gustaría profundizar en eso ¿en qué va eso? la canción en la forma de interpretar en la forma de decir las palabras o sea es una cosa tan distinta de un artista a otro ya que eso hace hacer la diferencia en canciones románticas como dice mi compañero acá sí la interpreta pero la perfección y acuérdese que 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 Javier Solís falleció a los 33 años era muy joven todavía qué interesante falleció súper joven imagínense y todavía perdura incluso dicen que algunos dicen que no ha fallecido sí pero pueden estar tantito esas son historias bueno que bueno esas son las grandes historias de nuestros íconos y las historias de nuestros artistas que son los referentes y nosotros para proseguir esta linda conversación y entretenida vamos y volvemos no se me vaya porque vamos a continuar con algo muy importante para cantarte aquí y recordar feliz en canal 8 señal 23 y te paré a soñar y a conversar la historia que está en tu corazón momentos que estarán ya con nosotros y no olvidarles en ti te contarás para cantarte aquí y recordar feliz hoy estarás muy junto a mí para cantarte a ti y recordar feliz hoy estarás muy junto a mí y y y y y y ¡Gracias! 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 Y a soñar y a conversar la historia que está en tu corazón. Momentos que estarán ya con nosotros, inolvidables en ti te contarás. Para cantarte a ti y recordar feliz, hoy estarás muy junto a mí. Para cantarte a ti y recordar feliz, hoy estarás muy junto a mí. Y estamos de vuelta, queridos amigos, en este deambular y caminar, por supuesto, conociendo a nuestros artistas, tanto en la parte artística como humana. Vamos a continuar con Miguel. Cuéntanos, dentro de tu deambular artístico, ¿qué pasa en Colombia con respecto a lo que estábamos conversando de tu performance por allá? Ahora, ¿cómo se ve? ¿Es difícil, fácil abrir ese camino? Sí, hay ciudades que evidentemente han sido muy intervenidas. A ver, ¿qué significa? Ya políticamente hablando por el terrorismo. Ya. Entonces, comúnmente los escenarios, en las noches, están muy restringidos. Hoy día lo que más se hace es hacer, a través de la radio y de la televisión, ¿no es cierto?, alguna presentación de algunos artistas. Estos son algunas de las ciudades. Fabio estuvo atrás en Pereira, ¿no es cierto?, y allá él hizo su vida. Allá tuvo un accidente. El accidente que tuvo allá, donde lo dificultó su pierna también, su cuerpo, lo pasó allá. Por eso regresó nuevamente a Argentina. Pero estas ciudades comúnmente tenían muchos conflictos. Pero en esa ciudad, como yo vuelvo a decir, donde él vivió, donde él dejó toda su historia, hay un lugar maravilloso donde se hacen estos encuentros fabianos. Pero hay personas que lideran esta agrupación y donde invitan. Hay hoteles donde los reciben, ¿no es cierto? Y ahí se hace todo esto. Pero esto va girando. Bueno, esto se hace en octubre de cada año. ¿Esto lo financia la municipalidad? No, comúnmente en la organización. Ah, claro. O sea, a ti te cobran un enchar por... Claro, uno va gratis, pero uno paga sus pasadas y todo. Uno puede tener una estadía, dos o tres días, donde canta, donde se sigue, donde se sigue. Pero por ir a ingresar al espectáculo, ahí uno paga su enchar. Ahora, nosotros tuvimos el privilegio de estar en Portomón hace unos años atrás, donde Portomón fue la primera vez, en el primer encuentro Fabiano, que se hizo en Chile. Sergio, un amigo mío Fabiano, organizó con la orquesta... Oye, un saludo a esa orquesta maravillosa de Portomón. ¿Puertomón? ¿Puertomón? Tocó otra y así, y cantamos al público. Ya. Y eso se transmitía a toda América. Claro, claro. Pero esos encuentros son maravillosos. Qué organización, qué interesante. Eso es así. Los farianos son muy unidos. Sí. Muy unidos. Pero increíble. Se iba a hacer en Argentina el año pasado, y Argentina como que nos le dio mucho. Es más frío. Frío total. Con Fabio. Ya. Pero eso era involucrado por la parte política. Sí, yo creo. Está como decayendo en Argentina. Yo creo. Porque, a ver, en Fabio, los que más lo siguen es la parte del cine. Ah, ya, ya. Como él tuvo una gran trayectoria en el cine, entonces el apoyo que se le da a Fabio se le da más para el cine. Me imagino. ¿Te das cuenta? Por las películas, tú sabes. Pero por la parte artística, es muy baja. Nosotros hemos tratado con Fabiano desde allá, porque yo soy amigo de los que le escribieron las canciones de Fabio. Los que le hicieron los arreglos musicales a Fabio, tenemos una comunicación. De hecho, por ejemplo, este video maravilloso, no es cierto, hoy día a lo mejor lo va a ver Nico Fabio, el hijo de Leonardo Fabio, que tiene una comunicación conmigo. Y le encanta lo que yo hago por su padre. Bueno, mándale un saludo de aquí en Chile. Así que un saludo a Nico Fabio, no es cierto, mi amigo. De Concepción. De De Concepción. Qué bueno. Efraín, escuchando nosotros a Miguel, de alguna forma, yo creo que la música mexicana también es unida. También me da la impresión que cuando tú quieres ir a buscar un mariachi, hay una plaza donde están todos los conjuntos en México. Claro. Garibaldi. Garibaldi. ¿No es cierto? Eso es internacionalmente conocido porque la gente que va allá, lo primero es, están los mariachi ahí. Eso habla de unión también, de organización. De organización. Claro. Y eso está jugado por la parte gubernamental también. ¿El gobierno metido en esto? ¿La parte política? Yo creo que sí, yo creo que son los municipios. Los municipios. Sí, los municipios. Pero ahí en Garibaldi se conversa porque yo no he ido para allá. Ya. ¿Pero sería un sueño, Luis? Ah, sí. ¿No es cierto? Estaba a punto. Ah, sí. A punto. Años de atrás. Ya. El dólar estaba, pero estamos ganando mucho, yo creo que 30 años atrás, no sé. Ya, pero el dólar estaba abajo. Pero no es tarde. El dólar estaba abajo. Ya. Tenía el dinero para pégala a su vía. Sí. Ahí llegó todo. Ahí llegó el sueño. Hasta ahí llegó el sueño. Ya. Tenía el deseo de conocer. Sobre todo, los sepulcros. Los sepulcros, la parte donde están todos los artistas principales. Ah, ya, ya. Eso era mi sueño, pero no sé si algún día se iba a cumplir. Bueno, no hay que nunca renunciar a los sueños. Eso es. ¿No es cierto? Hay que seguir adelante. Y sigamos adelante, pues, conversando y profundizando algunos temas, anécdotas. A ver, cuéntame una cosa, Leonardo, Fabio, te voy a decir ahora, Miguel. ¿Qué crees? ¿Cuál es la canción que más te gusta? La verdad es las cosas que dice Fabio que él, aunque cantara todas las canciones, si no hay una que él cante, es como si no hubiese cantado. Ah, ya, ya. ¿Ya? ¿Cuál es? Y hay una canción que habla de la muchacha de abril. Ya la vamos. Quiero aprender de memoria con mi boca a tu cuerpo, muchacha de abril. Que son canciones bonitas. ¿Por qué te gusta esa? No sé, es que la letra... Y estamos en abril, ¿eh? Sí, por eso. Y acuérdate que ahora en mayo, el 5 de mayo, nace Fabio. Ah, ya. Entonces, también se le hace un homenaje ahí. Y tú también, cuando estamos en mayo y vas cantando esa canción, muchacha de mayo, ¿también le cambia? Bueno, de hecho, le hago algunos cambios. Por ejemplo, cuando canto Ojos Azules, también cuando canto esa canción, también, cuando es preciosa esa canción, también hablo de penco. Si yo estoy cantando en penco, hablo de penco. Si hablo de un gualpén, es gualpén. Es como eso, ¿no? Pero a mí me encanta. Ella ya me olvidó. Ah, bien. O sea, es una canción... Es clásico. Es clásico. Es clásico. Es clásico. Sobre todo, fuiste mío un verano, cuando voy a la playa de penco y miro la gaviota, el mar y todo eso. Y acuérdate que en esos años, había estas ficholas, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? Donde colocan los discos ahí, y uno colocaba unas monedas y bajaba el hombre. Ah, ¿se hagan las monedas? ¿Te acuerdas, no? Bajaba ahí y colocaban la música. Los pulmulites. Sí, fuiste mío un verano. Entonces, son cosas. Yo quiero agradecer hoy día aquí en un momento, cuando yo llegué a Penco, me escuchó a cantar. Y ella me dijo, sabe, dedícase a cantar, me dijo. Lo hace muy bonito. Una mujer que ya no está conmigo. ¿A quién salió? Ella y Silvia Valenzuela Callejas. Envíme un saludo así al cielo. Al cielo. Silvia Valenzuela Callejas, mi comadre. Ya me nombró mi comadre porque le canté en un cumpleaños unas canciones y me dijo, o sea, dedícate a cantar estas lindas canciones. Y hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Yo le canto. Qué bonito escuchar porque nuestro programa también, de alguna forma, se caracteriza por la emoción. Porque los artistas, cuando cuentan sus historias de vida, le ponen una emisión muy especial que yo la estoy percibiendo, como me da la impresión que el público también lo ha hecho. Y junto con ello, a mí me da la impresión que tú tocas un instrumento especial. Sí, por supuesto. Bueno, esto de la armónica la llevo muy pequeño porque mi papi toca su armónica, ¿no es cierto? Y de repente yo estaba mirándolo. La armónica son instrumentos totalmente personales. No se pueden pasar a otro, ¿no? Lógico, claro. Con la salivación y eso. Entonces, de repente... ¿Y la anda, está yendo ahí? Oh, sí. Bueno, en ese tiempo mi padre me compró una de un platanito, amarillo, de caray, y con eso tocaba y sacaba. ¿Y tu papá te enseñó? Él me enseñó. A ver, ¿podemos escuchar algo? Ah, pero vos sospecha. Me imagino. Explícanos la talla y ya después. ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Realmente algo maravilloso. No se le escapa ni una nota. ¡Qué bueno! Oye, pero ¿hay alguna técnica en esto? Bueno, cuando uno comienza, comienza primero por las notas básicas. ¡Claro! pero que es complicado porque para dentro tiene un suelo y para fuera de otro tiene una nota hacia afuera hacia adentro y así sucesivamente después con la lengua se va golpeando la nota para los bajos y los vibratos oye si hay profesores de guitarra, de acordeón tengo entendido que te toca acordeón también un poco pero en el caso de la armónica es muy difícil aprender armónica porque son muy pocos los armonistas además una cosa que el acordeón a botones es como el acordeón abre el acordeón y esto de acá por eso te tocaba el ejemplo el más bueno parecido yo sé tocar también pero no como él realmente cuando comenzamos anteriormente el reconocer uno reconocer al otro artista lo que hace ahí está ahí está yo siento que tú reconoces lo que él hace y yo también lo reconoce pero como le toca a él no, bien eso es bueno ese reconocimiento mutuo no se te escapó ni un tono eso es muy bueno es muy bueno porque no se te escapó ni un tono yo la conozco la canción no, muy bien y salió perfecto hoy sacame una duda después cuando tu visita al servicio militar se toca mucha ahí sí, bueno te he hecho en la retreta en la soledad porque uno busca en la armónica eso la armónica es como cuando en el oeste va solo arriba del caballo eso eso qué bueno qué bueno qué bonito bueno, bueno, bueno no, eso es no tocas pero perfecto la armónica eso es algo muy especial porque llega el sentimiento al corazón llega el alma y uno ve las estrellas alivia tanto el alma el espíritu la armónica son pocos los armonicistas no, además y se acompañan con guitarra y oh, maravilloso a mí me gusta la música antigua algún día yo creo que vamos a dejar la invitación para que venga también digamos junto con Efraín y Miguel hagan un dúo es que delante estuvimos conversando eso y yo creo que sería muy bueno pero hay algo importante dentro de lo que tenemos dentro del presente es el parlamento tú me hablabas de las canciones mexicanas que de repente había que memorizar alguna dentro del parlamento de la canción ¿te recuerda de algún parlamento? por ejemplo a ver cuando no entendí la pregunta cuando tú vayas a cantar una canción hay algunos recitados que hay dentro de la canción ¿no es cierto? sí, sí claro en casi todas las canciones uno lo puede hacer claro pero ¿cómo lo profundizas? aunque sea cortito pero acuérdate inspirate en alguna mujer alguna canción que te diga el corazón por favor no me comprometa señor es que lo que le gusta a la gente es la improvisación sí, sí eso ven que hizo esa es la parte inspiración ven a mi voz sale de repente sale de repente claro depende el tema el tema es que esté cantando uno ya el sentimiento por ejemplo una canción a la mamá eso pero algún recitado de alguna canción famosa por ejemplo no, no, mira hay una canción que es de Marco Tenozoli que yo me canto siempre te amo mamá ahí uno dice bueno empieza a conversar cuando viene el intermedio que nos habla Marco Tenozoli uno dice ahí dice uno agradece ¿cierto? sí la oportunidad que tiene de estar compartiendo eso lo digo yo compartiendo con la familia el momento que es su madre en su cumpleaños su madre entonces uno agradece eso lo digo yo agradece ¿cierto? la oportunidad que a pesar que es un trabajo pero estar compartiendo con ellos en la intimidad invierto ese cumpleaños de esa mamá eso lo dice uno ah, lógico claro un sentimiento cuando está metido en el cuento le salen espontáneos espontáneos y también la emoción como lo sentía mi amigo aquí cuando ah, no, lógico cuando nombró su mi comadre su comadre eso le vi su emoción sí uno siente la emoción de repente en las canciones por ejemplo funerales ya también eso es muy yo siempre voy al funeral o sea me contrata la gente para cantarle cuéntanos esa experiencia cuéntanos sí, empecé a cantar yo a ver ¿cómo salió eso? canciones porque ¿qué pasa? que los abuelos ¿ya? siempre hablan cuando yo muera me gustaría que me cantan un charro entonces la gente se acuerda desgraciadamente lo hacen cuando fallecen no cuando está viva la persona y me hacen me contratan para cantar la despedida en el cementerio entonces uno también se emociona oye amor que no se emocione con el amor de Juan Gabriel sí 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 precioso uno tiene que resistir mucho para ver cuando la gente llora con esa canción ¿cierto? y que le puede tocar a uno porque le toca a uno los sentimientos porque la gente ve a la gente como se emociona con la canción las canciones comúnmente tienen esa parte poética sí en Fabio por ejemplo cuando canta una canción ni el clavel ni la rosa él dice a veces presiento que mi alma está en sombras entonces me inclino la beso y hay luz y me salen lindas palabras muy tiernas sonrío y le digo eso es el amor esa parte es muy bonita o sea hay que ser poeta también claro ¿no es cierto? y llegar y lo mismo que haces tú en las canciones tienes que hacer de poeta también con sentimiento y uno le pone con sentimiento porque uno está sintiendo lo que pasa como él dice las cosas hay que sentir en las canciones hay que sentir no hay que ganar y esperar a cantar no hay que sentir y concentrarse eso es bueno lo que están hablando porque perder la concentración no sé si te ha pasado que alguna vez se pierde la concentración uno porque alguien le dice algo bueno ahora vamos a pasar a lo que dices tú a las anécdotas de cada uno yo creo que ustedes deben tener un montón de anécdotas y creo que va a ser muy divertido escuchar eso porque son buenas a veces no tan buenas pero por ejemplo a ver acuérdate de alguna vez me voy a acordar de Curanilagüe mira me acordé de la ciudad de Curanilagüe cuéntanos caja lo antes caja los antes me contrataba después no me contrató porque me quisieron pagar que escuchen ellos y resulta que hay una canción donde canto yo Juan Charasquiao mi revólver mi pistola habla de dos tiros ahí en la canción disparo yo en esa canción y había hasta todo el público ahí en ese escenario en esa sede me acuerdo en Curanilagüe la gente ahí toda delante más la tercera edad y yo no solo le cantamos a Ana cuando disparo yo y salta una señora encima del marido lo toma aquí ahí no levantó la cabeza hasta que terminé de cantar la risa de la gente ya porque no sé qué se imaginó esta señora quien venía a disparar ahí en Curanilagüe porque sintió los balazos le dio miedo yo creo que le dio miedo porque no levantó la cabeza no levantó la cabeza y ahí tú esa nunca vamos a olvidar esa anécdota y que a lo mejor nunca había vivido en vivo eso claro en la película la gente claro y la emoción de la gente es ver un charro claro ver una persona que mira y las películas se ven cuando tú te vistes totalmente de charro ya con mi zarate personificado el zarate es el cuento que se pone el charro así es eso es una de las experiencias más bonitas qué buena buena anécdota esa y tú Leonardo Fabio cuéntanos alguna anécdota en especial mucha mucha sin pistola sin pistola lo que pasa es que en una oportunidad para el día de la mujer en Gualpen entonces centro comunitario es típico ahí para hacer los grandes eventos entonces a la entrada no cierto hay un carrito para vender cosas está una señora con su esposo un poquito más allá bueno ella le habían dicho que porque habían puesto una información impresionante de Leonardo Fabio entonces ella pensaba que era Leonardo Fabio ya así el cuento y yo me bajo del auto lo estaciono bajo la representante y bajo yo así lo yo producido no producido claro claro y me ve y va y me abraza claro y me abraza y yo el artista nunca tiene que cambiar la clase claro no es el personaje hay que darle personaje yo como hablo un poquito así me oché también cuando estoy en la cultura entonces claro amiga le digo voy a cantarle unas lindas canciones a ustedes también llame y me abraza y el caballero se dio cuenta y no le dijo nada si pasé yo canté las canciones todo el asunto entonces cuando estoy en el escenario yo siempre regalo una rosa entonces yo le pedí por favor a la señora que está adelante que la traigan por favor porque le voy a regalar una rosa que bonito y le regalo la rosa pero ya ella la esposa ya le había dicho ya claro ya la aclaró un poco mira no es porque él falleció y ya no está con nosotros pero él es que pregó en estas lindas canciones y le regalo una rosa y voy a marir con esta rosa pero así ese tipo de experiencia se vive en todos los escenarios cuando tú bajas y le regalas una rosa a alguien maravilloso y el último fue mi profesor jefe él no sabía y en el día del profesor ¿cómo se llama estos profesores que ya terminaron su carrera todos hicieron un evento maravilloso en PEN y de repente con ustedes tributo a Leonardo Fabio una cancionista hago cantar y yo ya he mandado hacer la foto del curso del quinto año de mi profesor jefe y yo quiero hacerle a él entrega de algo con una canción ahí está ojos azules que bonita la iniciativa cuando le canto esa canción y sube él y me ve así y eso quedó grabado un video hasta el día de hoy porque una emoción es tan grande ¿te conoció? sí me vio a mí Miguel a su alumno y le hago entrega a él somos el que está vivo todavía mi profesor tengo que ir a verlo me tira la oreja entonces le hago entrega son parte por la cual nosotros somos artistas gozamos de eso ¿qué crees tú lo mejor de ser cantante interpretando a Leonardo Fabio en tu vida? ¿qué crees tú que es lo mejor? es que este Fabio sus canciones llegaban tan profundamente a las personas y yo las hago más vivas esas canciones que trato de entregarla con toda esa pasión como si él la estuviera cantando claro porque tú también eres ejecutante de armonía ¿alguno sos instrumento? yo toco el chumbón por ejemplo de hecho ahora un saludo a todos los alumnos de San Pedro estoy formando una banda muy bonita una banda con instrumentos este Leonardo Fabio es músico y Efraín es completo muy completo así que un gusto así que yo creo que por ahí por agosto septiembre vamos a estar tocando las calles ya de San Pedro con esa banda de alumnos y eso es bonito pero esa pasión la llevo adentro por parte de mi padre que fue un músico y fue muy importante conocer ese lado de la faceta tuya y a mi hermano y a mi hermano y a mi hermano Víctor también que él canta canciones también pero no se atreve a cantar el tirón de oreja mi hermano Víctor tienes que alentarlo que tenga más un día hicimos una salida ahí al aire y cantó él y yo la gente le gustó pero algún guía de algún cantante en especial sí él es de este cantante a ver cómo se llama ¿qué nacionalidad? el romántico el arcoiris verán los días de un lindo a Nicolás de Várez Nicolás de Várez de él canta esas canciones mi hermano Víctor así que por favor hermano bueno algún día vamos a tener la oportunidad de poder decir el día que se atrevan que se atrevan y amigo mío yo quiero agradecerte porque tú haces tan lindo este trabajo de recordar porque eso nos hace bien a nosotros de todas maneras esa es una de las intenciones de este programa y en la región es reconocer a nuestros artistas le sumo también lo iba a decir después bueno me ganó ahora cuéntanos una cosa Efraín ¿qué es lo mejor para ti de ser cantante? entretener entretener ¿te gusta entretener? sí que la gente se divierte vuelve a sus tiempos a recordar todos estos artistas mexicanos ya entonces es lo mejor que hace porque yo a ver hay un contrato qué sé yo 30 minutos ya una hora y media ya porque la gente no te deja ir si yo no tengo otro evento cierto a la hora o más adelante en ese día le sigo cantando ya sigo cantando porque me sirve a mí también como ensayo para que no se olvide el atleta ustedes son cantantes realmente de pasión ¿no es cierto? yo nunca me olvido hay que decir las cosas buenas y no sé si serán tan malas pero he visto algunos colegas que realmente dicen oye son dos canciones y yo canto dos y dejan a todo el público con el deseo entonces no sé otro tipo de sentimiento no sé si será bueno o malo ustedes los juzgarán uno ve la gente ve las caras cómo reacciona la gente al estrellarle entonces entonces oye una canción oye y termino ayer un ejemplo anoche 92 años don Rene don Rene es jugador de nada los nombro a lo mejor van a escuchar después la gente no quería que me fuera la última la última oye y otra vez y pasa una hora y media cuéntame una cosa ¿cómo se preparan ustedes para subir al escenario? ¿tienen alguna cala? o solamente a lo que salga ¿cómo? tú sales en forma espontánea incluso me dicen me dicen mi hijo que canta también mi hijo me dicen papi tú no te preparas no sí ejercicio a lo brutesque yo salgo en la tercera canción ya mi garganta se calentó perfecto y mi cuerda se calentó nunca hago ¿es la cuestión que? yo no la hago no la hago ¿tú la calientas un poquito? sí también calienta un poquito yo no la hago pero yo me empiezo a preparar el día anterior o sea mi indumentaria panchadita camisita todo esto sí que es algo impresionante claro o sea este me lo pongo en el momento en que yo me anuncian va la pañoleta eso claro ya va la pañoleta antes ven al viejito gordito peladito y detrás de esa indumentaria me regalan detrás de esa indumentaria ¿qué es lo que haces tú actualmente? bueno yo soy cristiano ya cuéntanos un poco esa parte bueno yo soy cristiano hago mi oración antes ya ya porque creo que hay un Dios que es el que me da la salud me da la vida y me da este talento esa es tu fe tu creencia no mi creencia yo cada escenario donde voy le pido a mi Dios que me dé fuerza porque he visto artistas que realmente cuando van a cantar tienen un problema y nos podemos defraudar nuestro público o sea tú te preparas de esa forma yo me preparo de esa manera espiritualmente físicamente sí y tú Efraín yo diferente como lo voy a repetir a lo brutesque a lo brutesque yo salgo y como él dice tú eres una persona muy confiada él dice de la preparación no yo estoy el día anterior preparando el traje preparando el repertorio ¿usted tiene alguna cábala así o no? ¿alguna cábala no, no, no es que no no confía en los de uno es como eso ahora mira los voy a invitar a tomar un avión nos vamos lejos subimos y nos vamos a soñar ya cuéntame tú Miguel ¿con quién te gustaría cantar una canción en el escenario junto con él? bueno yo en el día de hoy tengo un amigo que él canta siempre conmigo en todos los eventos donde voy lo llevo y es José Luis Perales que interesante él es el doble de José Luis Perales ya el Vady Faúnde que le mando un saludo ya y en varias oportunidades hemos estado listos para cantar una canción entre los dos ya así que yo un saludo grande a Vady Faúnde y a todos los de Penco porque tenemos una agrupación artístico-cultural Patricio Renan ya de Penco entonces queremos que todos mis amigos artistas nos unamos porque necesitamos de que nos unamos y que podamos cantar pero Vady Faúnde sus canciones me gustan aun cuando Sandro también también está dentro de los tú acá en el programa sí correcto bueno también nos reunimos con él pero quisiera con uno de ellos cantar una canción en el mejor escenario ah que bueno yo sé que el resto ya no está con nosotros y Efraín y tú algún sueño en especial están todos muertos están todos muertos sí pues sueños pero los muertos los sueños no están muertos no Javier Solís con Javier te gustaría que estén en el escenario con Javier Solís bueno siempre es bueno tener esos sueños que sabemos que no hay que renunciar a ellos si no los cantamos ahora en alguna parte Dios y de acuerdo a nuestra fe lo cantaremos con ellos nos va a cumplir ese sueño y también ha sido algo muy especial agradecer la presencia de estos dos grandes artistas de nuestra región que hayan venido a contar sus anécdotas e incidencias porque esto ha complementado digamos el acontecer de todas nuestras entrevistas y para despedirnos les vamos a dejar las cámaras para que ellos mismos lo hagan a Miguel Leonardo Fabio despídete tú ok bueno quiero agradecer primero que nada te veo yo señal el 20 y 3 BTR porque ha sido mi plataforma en años invitándonos a esto a este lugar no es cierto a estos escenarios que me han ayudado mucho para poder proyectarme en esta octava región y todas las regiones del país agradecer a mis amigos Fabianos y Fabianas de América no es cierto que me escuchan me siguen en Facebook en Instagram en todas mis páginas que yo tengo agradecerle no es cierto a todas las organizaciones en especial al alcalde Don Vítor Hugo Figuró en Penco no es cierto que siempre me ha dado la oportunidad de estar en Penco cantar en los escenarios que ellos hacen y realizan a todas las personas amigas de los bingos solidarios que ellas van y me invitan y se alegran cuando me ven los aplausos del público estas tarjetitas que yo mando a hacer y entrego a cada uno y la rosa que le regalo cuando canto hoy corté una flor esas cosas son bonitas así que agradecido a mi familia a mi madre en especial porque todavía la tengo a mi ladito en vida y eso es lo más Efraín esa es mi bendición Efraín bueno lo primero a ti gracias muy amable por acordarse de estos viejos artistas muchas gracias que nunca imaginé que iba a haber alguien que me llame y que me ha llamado porque me llamó varias veces y yo ni siquiera contesté porque no quería e insistió entonces agradecerte a ti bien muy amable por lo que estás haciendo muchas gracias porque no soy yo el único él y otros que han venido porque lo he visto yo sí y también y felicitarles porque también es artista después sí siempre lo escucho lo escuchamos a mi play también mi artista favorito a mi play muy amable y a TV8 bien por esta oportunidad gracias queridos amigos gracias queridos amigos por estas palabras por el sentimiento y a invitarlos a continuar que en esta era de programas de Canal 8 Señal 23 con Chilín Conejo hasta una próxima oportunidad adiós amigos para cantarte aquí y recordar feliz en Canal 8 Señal 23 con Chilín Conejo y a conversar y a conversar la historia que está en tu corazón momentos que estarán ya con nosotros inolvidables en ti que contarás para cantarte a ti y recordar feliz hoy estarás muy junto a mí para cantarte a ti y recordar feliz hoy estarás muy junto a mí con Chilín Conejo con Chilín Conejo con Chilín Conejo